Radiante, buenos días y bienvenidos una vez más a Búsqueda. Hoy estamos en el día número 11. Felicidades, ya vas justo pasando el punto medio de estos 21 días de ayuno y oración. Quiero felicitarte por el compromiso y el sacrificio que estás haciendo, sabes? Cuando queremos ver algo más profundo de Dios seguido, es necesario hacer algo que nunca hemos hecho. Y algunos de ustedes están haciendo justo eso. Y creo que Dios va a honrar tu esfuerzo y tu sacrificio mostrándote su presencia, su poder, su dirección de una forma muy especial. Y así que pues hoy, a manera que continuamos con este proceso de 21 días de ayuno y oración en el devocional, quiero darte la palabra gozo. ¿Por qué? Porque creo que es algo importantísimo para nuestras vidas, algo que todos creo necesitamos más. Y algo que Dios nos ha provisto en Cristo Jesús, sabes? En Filipenses 4, versículo 4, Pablo está escribiéndole a creyentes como tú y como yo y les dice esto. Estén siempre llenos de alegría en el Señor. Dice, lo repito, alégranse. Sí, qué interesante que él dice que estemos siempre llenos de alegría, que estemos. Y cuando habla de esta alegría, está hablando de un gozo interno. Algo que no está basado en lo que está sucediendo a nuestro alrededor, sino en lo que está sucediendo o la realidad que existe dentro de nosotros. Dices, Edgar, ¿cómo sabes eso? Porque cuando Pablo escribió esto, era prisionero en un calabozo por predicar el Evangelio. Justo durante ese tiempo, cuando estaba encarcelado, él escribió esta carta a los filipenses, que una y otra vez nos habla de vivir por encima de las circunstancias, de enfocar nuestros corazones en las cosas del cielo y la eternidad y poder así, sin importar lo que estemos viviendo en esta tierra o en esta vida, tener el gozo del Señor. Sabes, ayer hablamos de la fortaleza. Pues la Biblia también dice que el gozo del Señor, tu fortaleza es. Yo quiero animarte a que junto conmigo, al buscar a Dios, también estemos abriendo nuestros corazones a que la realidad de su verdad en nosotros, la salvación, su gracia, su perdón y la esperanza eterna que tenemos en Cristo, nos impulse con su gozo en esta vida, independientemente de lo que pueda suceder a nuestro alrededor. Tal vez yo lo diría de esta forma, lo que importa no es lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Lo que importa es lo que está sucediendo dentro de nosotros, porque Cristo vive ahí. Así que, Radiante, vamos a terminar este devocional hoy simple y sencillamente diciendo, Señor, ayúdanos a enfocarnos en la realidad de tu transformación dentro de nosotros. Las promesas que tú nos has dado para vivir siempre en tu gozo. En el nombre de Jesús. Amén. Radiante, ten un excelente día y ve, camina lleno de su gozo. Amén. Amén. Amén.